Hola amigas, bienvenidas a un nuevo video de Creaciones y Manualidades Ángeles. Amigas, hoy vamos a hacer este bordado, aunque ya lo bien nos esté hecho, pero no encontré mi dibujo. Entonces vamos a necesitar papel mantequilla para calcar el dibujo. Y entonces con un lápiz, sin presionar mucho, porque como ya está levantado por la costura, vamos a recuperar este dibujo. Por ahí lo tengo, no lo encontré ahorita. Y pues yo quiero empezar este trabajo de bordado. Esta parte de aquí es un listón. Y como les digo, sin recargar mucho la mano, puede uno calcar el dibujo. Y este, vamos a hacer este y luego ahorita vamos a hacer un arbolito de Navidad. Aquí también están estas velas. Que las vamos a formar con su llama. Entonces aquí ya está todo. Para que ustedes, este, no pierdan la noción, les recomiendo que coloreen todo lo que vayan a bordar, para que así se pueda apreciar mejor. Entonces vamos a colorear nuestra Pascua. Este, vamos a formar un tapetito para la mesa. Y así ya ustedes, este, pueden apreciar bien. También en la tela la pueden colorear. Y ya se les hace más fácil. Espérate. Y como ven, ya aquí ya tenemos nuestro dibujo. Que vamos a usar papel carbón para, para pasarlo. En, en la, de ese mantelito que vamos a hacer para la mesa. Pues aquí, este, ah, improvisamos un arbolito de Navidad. Para ponerlo en nuestra, en nuestro mantelito. Que ahorita está próxima la Navidad. Y este, primero vamos a hacer todos esos palitos. Si usted, este, quiere sacar más o menos el, el, el triángulo, ¿verdad? Para poder formarlo. Con una regla. Pues, amigas, este, para hacer nuestro arbolito de Navidad. Vamos a hacer un, triángulo. Un triángulo. Que va a medir, ah. Bueno, amigas. Entonces, para dibujar nuestro arbolito de Navidad. Ahorita ya lo coloreé. Van a ser, 15 centímetros y medio. Para hacer un triángulo. Y, por acá también. De aquí van a ser, ah, 16, 17 centímetros. Por este lado, son 15 y medio. Y por el otro lado, 16. Y de lo de ancho, de aquí, tiene que ser de 15 centímetros. Usted, primero, puede dibujar, este, la estrella. Una estrella que mide, ah, 2 centímetros. Usted, primero, hace como una especie de cruz, aquí. Una, una cruz aquí, así. Para que usted ya nada más le, le haga los piquitos. Aquí le hace unos destellos. Y lo colorea. Entonces, aquí, hace un palito. Y luego otro aquí. Y, y si gusta hacer ese de acá, de los lados. Este dibujo, yo lo vi en un aparador en el centro. Eh, sin bordar, así nomás. Y me gustó por la temporada que ya se acerca Navidad. Entonces, esos palitos, hay que hacerlos primero, eh, respetando el triángulo. Si usted quiere hacer con lápiz, el triángulo, para que le sirva de base, ¿verdad? Entonces, este, para que usted ahí se centre. Entonces, todos esos palitos tiene que hacerlos. Y después, tiene que hacer bolitas alrededor de esos palitos, que son las hojas. Y luego las esferas. Y, este, si usted quiere de una vez colorearlo, lo puede colorear. Para que así, ya vaya teniendo más idea del trabajo que está realizando. Entonces, ya que, que hizo todas las bolitas y todo. Pues ahora lo vamos a, lo que vamos a hacer, lo vamos a pasar en nuestra costura. Entonces, ocupa un papel carbón. Ese ya está un poquito trabajado y voy a buscarle por donde tenga más, más oscuro. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, vamos a pasarlo. Vamos a, 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 a sentar un poquito nuestra mano en nuestro papel mantequilla o albanene. Vamos a hacer, vamos a hacer todas estas rayitas. Y luego estamos haciendo también las hojitas. Las hojitas, este, que vamos a estar, este, bordando. Ya que pasemos nuestro dibujo, lo vamos a colorear para podernos enfocar bien. De una vez, todo vamos a ir haciendo, hojitas y todo. Para, para que no se nos pase. Si por algo nos quedó un espacio. Y ya que esté, este, ya ha pasado, ya ha calcado. Podemos hacerlo extra, ¿verdad? Aparte con nuestro lápiz. Y así vamos a estar haciendo todo nuestro, nuestro pinito. Para, para ahora que se acerca Navidad, que tenga usted ese bonito detalle para que sus amistades y su familia y usted disfruten de, de sus manualidades que usted hace. Pues, amigas, este, pasamos, este, con nuestro papel, este, carbón. Nada más que el, el que estaba usando ya estaba muy trabajado y no pasaba. Y tuve que agarrar uno color amarillo, pero casi no se ve. Entonces, aquí con unos plumones, estoy resaltando todo el, el trabajo que se hizo, el dibujo. Y este, y nada más le voy a dar los puros contornos para que no, no, este, entorpezca, ¿ah? Y así ya nosotros podemos ver cómo, cómo nos queda este dibujo aquí en, en este mantelito. Quise hacer, este, en uno mismo, dos dibujos. Y lo que vamos a hacer alrededor, vamos a hacer, este, unas ondas. Entonces, a nuestro mantelito le vamos a hacer una especie de onditas. Y en nuestro papel albanene nos dio la medida de, de, a ver, lo tengo al revés, de 28. Entonces, la mitad de 28 son 14. Entonces, aquí vamos a rayar. Y mitad de 14 son 7. Son 7. Para que así nos queden las onditas muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a hacer, a trazar una ondita. Y esa, la vamos a poner en, en el último de, donde va a ir la bastilla de, de nuestro trabajo. Entonces, aquí lo que vamos a hacer ya es, este, hacer lo mismo. Vamos a, como aquí va a ser una esquina, la esquinita tiene que tener, más o menos, son 7. Tenemos que, 5, 6, 7 en la esquina. Entonces, aquí, vamos a hacer esta parte así. Y ya de aquí vamos a ir de 7. Vamos a agarrar 7, 7 centímetros. Y, y más o menos aquí, aquí donde rayamos, vamos a hacer de nuevo la, la otra, la otra ondita. Si se, nos facilita mejor, vamos a recortar las onditas, así ya no, no tenemos que hacerlas a pulso. ¿Dónde está? Entonces, aquí vamos a, a marcar de una vez las onditas, para no, este, que no nos salgan, más chuecas o eso. Y vamos a, a tenerlas ya como, como medida, para hacer todo nuestro trabajo. Entonces, aquí, miren amigas, aquí ya, no nos es más fácil, simplemente pasamos, nuestro lápiz. Entonces, aquí ya es, ya tenemos la medida exacta. Y, este, ya no tenemos que, que estar, este, marcando tanto. Aquí le vamos a dar la vuelta. Y, aquí nos damos la vuelta, así. De todas maneras, si nos queda un poquito, este, después rectificamos. Entonces, aquí tenemos que dar la vuelta. Aquí tenemos que subir un poquito más, para que sea la vueltecita. Amigas, pues, ya, este, estamos en, en el bordado. Y, las bastillas las vamos a hacer en, en onditas. Entonces, tenemos que poner hilaza, para ir, este, vamos a coser arriba de ella. Es parecido como quebra agujas. Entonces, aquí tenemos que darle un poquito de espacio, para, para, este, que nos quede bien. Les vamos a hacer como un tipo zigzag, para que quede bien asegurado nuestra hilaza. Y, ya, después, este, ya, le empezamos a bordar. Esta carpetita, para la mesa, navideña, que nos quede muy bonita. Muy despacio, para que nos salga bien. Y, ya, de aquí, ya, empezamos a bordar. Como, aquí, está muy cerca, ya, la bastilla, tuve que meterle tela, como el otro, el otro video que hicimos. Entonces, ahorita, lo que vamos a hacer, vamos a empezar a, a brincar la hilaza. Es parecido al quebra agujas. Ya, ya, se nos terminó el hilo de abajo. Pues, amigas, aquí ya empezamos a, a, este, a coser nuestro árbol de navidad. Y, vamos a cortar, este, pedacitos de cordoncillo, que similan, eh, los palitos de, las ramas de, 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 este, arbolito de navidad. Entonces, lo que vamos a hacer, es, este, muy pausadamente, vamos a echarles un zigzag. Yo, ya, me adelanté un poquito. Y, vamos a, a, a que no se nos, destienda mucho nuestro hilaza. Este cordoncillo. Entonces, miren, esa es la forma que se pone, también aquí. Entonces, ahorita, lo que voy a hacer, voy a cubrirlo. Y, aquí, ya, se empieza a bordar. Es parecido a, cuando hacemos, eh, la espuma de mar. Aquí, nos está saliendo mucho hilo de abajo, que traemos, este, este hilo se, se fue. A ver, tenemos que corregirlo para poder coser a gusto. Y, vamos, luego, a, ese hilo iris, así se hace. A veces, de repente, eh, se desenreda. Y, este, y, se nos, nos atranca. Se nos, se nos detiene y ya no podemos, este, bordar bien. Que la seda es muy escurridiza. Ya, por ahorita, ya lo solucionamos. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a venirnos de, ya, para acá. Y, como ven, ya, aquí, ya hicimos esta varita. Ahora, vamos con esta otra. Se me fue la máquina hacia atrás. Pues, aquí, vamos a cubrir esta otra rama. Vamos a cubrir muy bien nuestra, nuestro cordoncillo. Eso es para que quede sobresalido nuestro trabajo. Entonces, ahorita, lo que vamos a hacer, vamos a hacer todas las hojitas de, de nuestro pino. Y, como ven, pues, va a ser bastantes. Aquí ya había empezado. Porque hay que, luego, después de las hojas, después vamos a hacer las esferas. Aquí vamos a hacer las uniones, ya, de, del trabajo que traemos de nuestra bastilla. Y lo mismo, lo que vamos a hacer, con, dándole, con nuestra mano a la rueda de, de la máquina. Vamos a hacer una especie de zigzag. Para luego pasar bordando. Eso lo tenemos que hacer muy calmadamente. Entonces, aquí ya lo que hacemos, vamos a, a coser arriba. A ver. Ahí vamos. Es el mismo trabajo que de las varitas del pino. Tenemos que cubrir muy bien nuestro, nuestra hilaza. A ver, por este lado ya no quiere. Lo vamos a, a caminar ahora de ya para acá. Tenemos que buscar la forma que, que nuestra máquina no, no nos dé batalla. Entonces, otra vez se nos enredó acá arriba. Cuando sale hilo de abajo es que, nuestro hilo de, del ovillo de arriba está atorado. Tenemos que parar, para, para, para revisar este, nuestro ovillo que, de seda que está trabajándose. Si ustedes ponen un, un, un hilo más delgado en lugar de hilaza, pues les queda un poquito más, este, más asentadito. Porque como quiera, la hilaza siempre, sube mucho. Pero yo, este, por esta ocasión así quise hacer, lo que quedara un poco abultado. Entonces, como ven. Ya después, cuando terminemos todo nuestro bordado, vamos a cortar con tijera. También se puede usar este macramé, del más delgado, para hacerle la parte de aquí, de la bastilla. No es que está muy delgadito, y yo por eso le puse cordoncillo, o hilaza, como usted la conozca. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a hacer todas las hojitas a, a nuestro arbolito de navidad. Para que se vea, muy bonito. Y al final, voy a hacer este, las esferas. Como ven. Tenemos que ir, hojita por hojita. Tenemos que ir, hojita por hojita. Así vamos a ir haciendo todo nuestro trabajo. En todas las varitas de nuestro arbolito de navidad. Aquí nos vamos a meter un poquito. Tenemos que dejar espacio para las, para las esferas. Arbolito de navidad. y y y y y y y y muy bien ahora vamos a irnos para acá para de una vez traernos todo este trabajo de acá más que como que ya se nos terminó nuestro hilo de abajo vamos a checar nuestro carretel y también quiero decirles algo también quería sugerirles cuando vamos a llenar nuestro carretel que no hay que llenarlo hasta muy arriba porque muchas veces luego de tan lleno no no sale bien y por eso se enhebra la la aguja se enhebra a la hora que cosemos entonces procuren que quede un poquito de espacio para que no se nos enrede aquí de una vez tenemos que hacer ya las esferas porque vamos a cambiar de aro y de una vez tenemos que hacer las esferas se me enreda el ovillo arriba y por eso sale un poquito de amarillo muy bien ahora vamos con la siguiente si usted no puede bordar así de lejos la distancia pues puede hacerlo en dos partes por mitad como por ejemplo aquí le voy a hacer por mitad otra vez se me está enredando este hilo lo puede hacer en dos partes y luego enseguida la otra la otra parte de la esfera vamos a hacer esto de aquí para poder hacer ese bordado así tenemos que extender más la aguja que la aguja brinque más largo la distancia y vamos a llenarle de follaje porque ahí nos queda un espacio blanco y lo vamos a llenar para luego pasarnos a lo demás pues seguimos con nuestro follaje de nuestros de nuestro arbolito de navidad por ejemplo si esta hojita la hago así la otra la hago viceversa para el otro lado para que no se vea un emplaste y buscale la forma que se vean que si son hojitas vamos a hacerle aquí y luego nos vamos a ir por acá vamos a hacerle aquí y luego nos vamos a ir por acá continuamos con nuestro follaje un saludo uno así esgadito y el otro el otro diferente para que se pueda notar un poco las hojitas voy a meter aquí otra vez se nos desencerto pues continuamos aquí con nuestro arbolito de navidad para que nos quede muy bonito como ven aquí vamos a dejarlo verde y ahorita vamos a ir a hacer la estrella pues vamos a usar este nuestro hilo macramé el más delgado para nuestra estrella y vamos a hacer el mismo trabajo que veníamos haciendo que tengo que agarrar la hebra que si no luego no quiere ya que es un poquito más delgado vamos a dar la vuelta la estrella muy menudita lo vamos a hacer con mucha paciencia y vamos a dar vuelta nuestra costura vamos a dar otra vuelta eso lo tenemos que hacer dando vuelta con nuestra mano la rueda de la máquina aquí vamos ya casi terminando nuestra estrella y vamos a cortar ahora vamos a marcar nuestra estrella ahora sí ya vamos a cortar las hojitas vamos a cortar las hojitas y vamos a cortar las hojitas y vamos a cortar las hojitas con nuestra hojitas ya casi casi terminando la rueda de la máquina y vamos a intentar la rueda de la máquina y vamos a hacerle un pespunte para rellenar nuestra estrella le vamos a hacer los los destellos pues aquí ya terminamos nuestra estrella pues seguimos con las esferas como aquí ya tiene mucho bordado nuestra máquina puede brincar y tenemos que presionar, apretar así más nuestra costura para poder tomar el control de la máquina porque este como ya hay mucha costura brinca un poquito más y si la soltamos se nos puede enhebrar con esos dedos y eso tenemos que arrastramos el aro y con estos dedos movemos el aro ya se nos volvió desensartar y vamos a ensartar seguimos con esta tercera y como les digo hay que ver presionar para abajo nuestro aro porque como ya tiene mucha costura brinca nuestra aguja se está entreteniendo mucho nuestro hilo de seda arriba y luego sale acá este en la costura sale el de abajo, el de la bobina vamos a ir con esta última vamos a ir con esta última se nos está complicando se nos desensartó todo y nuevamente tenemos que volver a acomodar aquí como agarró este la aguja de nuestro hilo tenemos que volver a ensartar ahorita como este a veces se quiere enhebrarse lo que hay que hacer que agarra hilo rojo de acá de arriba y tenemos que que mover así nuestro aro para que suelte todo el hilo que traiga de seda el cangrejo para que a la hora de coser ya no se vuelva a enhebrar ahorita ensartamos pues aquí le vamos a dar una pequeña vueltecita esa es la última esfera de aquí vamos a mover nuestro aro ok ok pues seguimos este con el follaje de nuestro arbolito de navidad este mantelito puede usted hacerlos y ponerlos en su mesa sobre todo en navidad que es el día que es donde la familia se reúne y ahí tiene usted sus costuras es más fácil dibujarlo pero ya este bordado es una diferencia muy grande que es más fácil así los todos los 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 El bordado es como si uno estuviera dibujando con la aguja y los hilos. Es muy bonito el bordado. Y sobre todo pues puede hacer infinidades de cosas y tener muchos bordados para su hogar. Luego cuando haya una oportunidad voy a tratar de hacer unas cortinas para que ustedes vean. Ahorita estamos teniendo problemas. Tengo que checar la máquina de abajo a ver que es lo que está pasando. Se sigue sintiendo un poquito pesada precisamente porque ya hay mucho hilo bordado. Y como que se detiene un poco, se siente pesada. Pero nosotros vamos a seguirle insistiendo. Pues ya es la forma que nos queda nuestro pino. Vamos a tener que recortar todos los hilos que quedan encima. Y lo vamos a pasar con este otro dibujo que tenemos acá. Ya lo coloreamos y luego hacemos este. Amigas, pues continuamos con nuestro trabajo de costura. Yo aquí ya me adelanté un poco para que no salga muy pesado el video y se aburran ustedes. Entonces lo que estamos haciendo ahorita, esta es una puntada muy apretadita, muy finita. Aquí no le vamos a poner este hilo, sino que ahorita nada más vamos a hacer un bordadito. Este, un poquito apretadito para que no salga muy grande nuestro bordado. Aquí no vamos a poner hilo, porque en las demás, en las pascuas, sí le vamos a poner hilo. A ver. Cuando estamos bordando, cuando venemos, traemos este trabajo, no vamos a bordar hasta acá, porque primero vamos a hacer estas partes de aquí, para que nos quede muy natural. Y ya al final, el palito de en medio lo tenemos que bordar. Cuando se le enhebre su máquina, hay que sacar todos los hilos de la parte de abajo y también de la bobina, acomodar todo correctamente y volver a empezar nuestro trabajo. Entonces, como ven Akira, aquí desde aquí me traigo ya mi costura hacia abajo. Para este lado, para que resalte el palito. Entonces, ahorita lo que voy a hacer, voy a empezar a meter hilo aquí. Pues ya vamos a empezar a poner nuestro hilo macramé, del más delgado. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí en esta parte. Entonces, aquí no vamos a bordar recio, sino que va a ser muy pausadamente. Vamos a acomodar para que nos quede un bordado muy finito. Como aquí, tenemos que subir nuestra hebra para acá. Todo eso lo tenemos que hacer a vuelta de rueda. Porque no podemos hacerlo recio. Porque no nos quedaría bien. Estas son otras puntadas del bordado. Para que así nuestra costura quede algo sobresalido del bordado. Y tenemos que ir poniendo este hilo macramé de este más delgado. Y le damos vuelta. Y también, por ejemplo, como aquí, que esta parte, si lo volteamos, pega aquí en el aro. Entonces, tenemos que hacerlo de un solo lado. De forma de que no pegue acá en nuestro aro y pueda nos acomodar ahí. Entonces, aquí damos otra vueltita. Y lo traemos nuestro hilo. En este dibujo que está muy pequeño, pues, ha sido un poquito más de trabajo. Ya que si lo hacemos en un dibujo, ya sea este mismo, para hacerlo más grande, nos daría menos trabajo. Este dibujo ya lo había hecho. Luego se los voy a enseñar. Este, no recuerdo si ya lo expuse, que era otra puntada. Pero como se está acercando Navidad, quise volver a hacerlo. Así menudito, para que... Porque también se necesita hacer este trabajo. Así muy... Muy delgado. Que es diferente a este otro. Para cuando ustedes hagan este bordado en una mantilla para los bebés o para una carpeta. Como eso va a ser una carpetita. De Navidad, para que lo pongan en su mesa. Miren, aquí... Ok. Ya. Ya. Entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a empezar a hacer un bordado. Muy delgadito. Aquí dejamos un poco y nos venemos para acá. Aquí no vamos a meter hilo porque es un espacio muy pequeño. Y no resaltaría. Entonces nos regresamos y nuevamente nos llevamos la varita de en medio. Es como cuando hacemos espuma de mar. Tenemos que brincar ese hilo que pusimos para que nos quede bien formada nuestra hoja. Este bordado yo sé que usted pronto no lo puede hacer si usted apenas está empezando a bordar. Porque pues no tiene uno mucha práctica. Pero pues poco a poco, aunque no le salga bien al principio, usted inténtelo. Para que vaya avanzando en sus trabajos. Y mientras más practique, usted puede dominar mejor la máquina. Y como ven, aquí ya terminamos. Y queda nuestro bordado sobresaltado. Aquí vamos a hacer este, vamos a poner otro hilo para hacer lo que nos resta del listón. Todo este hilo que le pusimos en la parte de aquí, fuimos acomodando así. Y ya de cuando terminábamos aquí, nos pasaba la hebra hasta acá. Y pasábamos para no estar cortando. Y lo mismo hacíamos, le dábamos la vuelta a nuestro hilo. Lo asegurábamos. Y ya después lo pasábamos al siguiente pétalo de esta pastora o Pascua, como le conocen. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es el relleno. El relleno es el puro pez punte juntito. Como ven, ahí quedó. Esta parte de aquí, este listón, ese no hicimos pez punte. Lo que hicimos, voy a hacer aquí poquito, nada más. Para que ustedes vean. Sin dibujar, el relleno de aquí. Lo hice así. Lo pasé más adelante. Y lo más adelante. Así estuve haciendo este relleno del listón de este dibujo. Tuvimos que meter esta tela para poder meter aro como hicimos el trabajo anterior. Entonces ahorita lo que vamos a hacer, vamos a descoser y vamos a recortar. Entonces aquí ya quitamos esta costura que tenía alrededor. Entonces lo que tenemos que hacer con nuestra tijera es recortar con mucho cuidado para no cortar este lo bordado. Tenemos que ir cortando todas las onditas, dejándole un pequeño espacio, muy pequeño, para no cortar este lo que está bordado. Porque esta carpetita no va a llevar este bastilla. Esta es su bastilla, las onditas estas. Así lo vamos a hacer todo alrededor. Y también es muy importante que cortemos todos los hilos que quedan acá abajo. Para que cuando toquen algo picudo no se descosa ni se dañe nuestro bordado. Todo eso tenemos que quitarlo. Todo eso. Y cuando se les enhebre su máquina, tienen que sacar el aro y despejar todo el área de todos los hilos que queden abajo. Para que la máquina no tenga problemas cuando empiece a bordar. Todo eso tenemos que limpiarlo. Pues amigas, era el otro dibujo que les había dicho, que es el mismo. Nada más que este es otra puntada. Más finito y poniéndole su hilo macramé alrededor, el más delgado. Y haciéndole sus onditas. Y acá quedó nuestro pinito. Pues amigas, es todo. Esta otra puntada. Espero que les haya gustado. Y síganse practicando el bordado para que hagan todos sus trabajos. Y si tienen algún problema, comuníquemelo para poderles auxiliar y ayudar. Es todo. Muchas gracias. Haz clic en me gusta y suscríbete.